Todos los candidatos, los precandidatos de PP hemos hecho, en todas las actas que venimos en las reuniones, hay actas en las cuales nosotros decimos, si no estamos bien posicionados en las encuestas que viene haciendo prácticamente el partido, no estamos bien posicionados, damos el paso a un costado para que otro que esté mejor posicionado y quiera trabajar por el partido, entre a la fila de PP y trabajan por PP. Y nosotros, como ser hombres de partido, no dejaremos el partido. Y seguimos en el partido. Pero creo que, así hablando con el amigo Darni Carvajal, tenemos actas, tenemos audios, en las cuales dicen, yo soy hombre de partido, yo nunca dejaré lanza para el progreso. Y si yo no estoy bien posicionado, que venga otro, lo apoyaré, pero yo seguiré en el partido y eso no se ha dado. O sea, él ha fallado prácticamente, ha fallado su juramento y el acta que está acá y los adiós también, ¿no? Ahí ha fallado Darni. Así es. Bueno, perfecto. Bien la explicación valedera, esa información oportuna además, pero debió hacerse un tiempito para que el pronunciamiento sea inmediatamente, doctor. Así es, mira, yo te entiendo. Hay descuidos que arrepenten en el trabajo político, doctor. Mucho cuidado. Bueno, mira, yo creo que la gente va a dar cuenta de quién trabaja y quién no trabaja. Quién se proyecta a la comunidad y quién no se proyecta. La campaña todavía no empieza. La campaña empieza verdaderamente cuando estemos inscritos en el jurado nacional de elecciones, somos los candidatos, ahí van a pasar la campaña fuerte, de tres meses prácticamente. Ahorita se van a dar estas cosas, ¿no? Se van a dar así. Yo creo que prefiero ahorrar el tiempo a veces a mis pacientes en emergencias que a ciertos escándalos que se han pasado en estos días, ¿no? Así es. Señor Samuel Leiva, ¿no cree que está dañando la imagen de APP la pésima gestión de la alcaldesa de Madrena de Caón? Bueno, la señora Elías tuvo el apoyo del partido para llegar a la alcaldía de Madrena de Caón. Bueno, de ahí para adelante, ella no se ha dejado asesorar por el profesionalismo que existe en nuestra cantera política, en nuestra cantera de nuestro partido, ¿no? De ese punto de vista, yo creo que es por eso que su gestión, de repente, no es la mejor para el entorno y para las pobladores de Madrena de Caón. Pero ella sigue siendo, ella sigue siendo apepista. Bueno, ella sigue siendo apepista, desconozco sinceramente a su situación actual, pero actualmente no está haciendo vida partidaria con nosotros, actualmente. ¿Qué cosa no haría de lo que hace Pepe Castillo como alcalde cuando usted sea el alcalde de ASCOPE?